Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra Hoy vamos a hacer una galleta de Miguel, de Coco en este caso de cuerpo entero, con la guitarra el año pasado ya os preparé varias galletas de esta película super bonita y entonces os voy a dejar las referencias por aquí arriba a lo largo del vídeo por si queréis verlas y queréis hacer los distintos personajes de Coco lo primero, como siempre os dejo el vídeo de cómo hacer las plantillas de cómo recortar las galletas como veis la maravilla es que bonitas quedan las galletas cuando las hacemos a medida, con la forma exactamente del dibujo que queremos hacer el dibujo yo lo saco de internet, lo he plastificado os pongo también cómo hacer las plantillas y todo eso para que lo veáis y luego he transferido la imagen también os hice un vídeo especial sobre cómo transferir la imagen yo lo hago con rotulador de tinta comestible os comentaba también que había gente que lo hacía a lápiz pero bueno, ahí un poquito lo que vosotros veáis lo que vosotros queráis y podáis en este momento he preparado una glasa, una glasa de consistencia media y bueno, la he teñido de varios colores en este caso, bueno, en la descripción os dejaré todos los colores por si hay alguno que queréis encontrar ese tono que a veces es complicado saber a qué color corresponde y vamos a ir pasito a pasito dibujando como siempre gracias a tener ya con el rotulador de tinta comestible todo el dibujo hecho pues vamos poquito a poco con cada color entonces empezamos con el rojo, con la capucha y con el traje pues porque es como más básico va por detrás y entonces bueno, vamos a hacer los pantalones vamos dejando secar entre color y color un poquito yo estoy trabajando con varias galletas a la vez entonces bueno, pues voy un poquito y en unos minutos, unos 10 minutos o así ha secado lo suficiente superficialmente para que no se fusionen los colores de acuerdo y entonces nos quede perfectamente marcado con el negro ya sabéis que es preferible hacerlo más bien tirando a espeso como además lo tenemos que hacer salvo que tengamos que hacer una zona muy amplia queramos que se extienda muy bien y quede muy liso pues vamos a hacerlo tirando a espeso tiñe muchísimo menos el resto de los colores se estropea mucho menos y se maneja muy bien si tenéis que hacer cositas pequeñas como yo en este caso pues en ese caso lo que vamos a hacer es cambiar de boquilla vamos a poner una boquilla más pequeña suelo funcionar con el número 2 de Wilton que os cuento siempre pues yo suelo para estas cositas más pequeñas utilizar a lo mejor el 1,5 de PME o el 1 de Wilton veis, vamos paso por paso he quitado, había puesto todo rojo la capucha porque es como que va por detrás pero le veo más bien el fondo negro entonces lo he levantado como la glasa está la costra exterior pero no está seca por dentro pues lo que he hecho es rellenarla de negro como veis la nariz no estoy contenta con el acabado porque la nariz me ha quedado un poquito grande me había quedado primero demasiado pequeña y luego al ponerle la glasa me ha quedado demasiado grande ¿vale? son detalles a tener en cuenta es la primera vez que la hago y entonces bueno, pues la verdad es que aprendes muchísimo equivocándote para las siguientes galletas siempre cuando tengo que hacer varias lo que suelo hacer es hacer al menos dos más de las que me piden para o de las que pienso hacer para precisamente poder trabajar con ellas y probar distintas cosas por ejemplo, en este caso veis que estoy haciendo la guitarra poquito a poco quiero que quede el mástil de la guitarra por separado, marcado y entonces le he dejado el hueco de los brazos y de las manos un detalle importante en este caso sería el tema de los dedos como queremos que nos marque los dedos y no queremos que se nos fusione lo que yo he hecho ha sido poner tres palitos en los dedos por ejemplo, en esta mano que es más grande en la otra le hago dos separados y luego cuando todavía esté medio fresco es decir, que se haya secado pero muy muy poquito le voy a hacer el resto de los dedos vais a ver como van a quedar por separado y sin embargo vamos a poder fusionar la mano lo que es el cuerpo de la mano y que nos queden los dedos por separado seguimos con los detalles como ya se nos va secando la galleta la cabeza, la cara y todo pues le vamos poniendo el pelo vamos poniendo también el fondo de hojas de pétalos de flor que tiene a los pies dejamos los zapatos para hacerlos como un poquito más abultados por encima y bueno, pues también una de las claves un poco de dejaros la galleta completa que a veces el vídeo se puede hacer un poquito largo pero sí que quiero que veáis que a veces a mí me pasa cuando estoy estudiando cómo hacer las galletas qué hacer primero qué hacer después si dejar el hueco si hacerlo sobrepuesto por encima entonces bueno pues esa es un poco mi idea enseñaros cómo se me ha ocurrido a mí hacerla por si os es útil a la hora de poder copiar la galleta que también os compartiré la plantilla para que podáis hacer la misma imagen ya sabéis que si la plantilla no la podéis plastificar así tan chula como yo las hago tengo una plastificadora son económicas pero bueno, claro a veces son demasiadas cosas y no podemos tener todo así que la podemos hacer con el cartón de las cajas de leche o de zumo vamos con el colorete como veis tiene unos coloretes muy marcados y os digo siempre que yo utilizo los polvos de seda Pink Servet son un poquito brillantes hay quien le gusta mate también hay colorantes mates en polvo este es un poquito brillante que es que luego con lo que hacemos las pinturas metalizadas pero me gusta a mí muchísimo veis lo pintamos bastante porque está muy marcado en la galleta ahora vamos como siempre ya sabéis que me gusta hacer los ojos en vez de ir sobreponiendo glasa lo pinto con pincel me parece muy rápido muy cómodo cojo el aparato de los pinceles añado un poquito de alcohol y pintamos lo importante es buscar pinceles muy finos porque el trabajo en el fondo que vamos a hacer y con lo que queda súper bonito pintar es cuando necesitamos algo muy fino que con las boquillas no podemos conseguir tan fácilmente entonces podríamos hacerlo con rotulador también nos va a quedar genial marcarlo muy bien porque a veces el rotulador tiende a quedar como un poco grisáceo y vamos a hacer bueno por un lado le he pintado la cara como veis con cuidado un arquito y unos hilitos en la boca y le pintamos la pupila vamos a dejar secar súper bien la pupila antes de hacerle el iris marrón de acuerdo mientras voy a aprovechar para hacer los dibujos de la guitarra un problema no tengo rotulador no sé si existe rotulador gris la verdad es que era lo ideal he estado probando en negro y si os comento si os digo la verdad creo que para la próxima ocasión en vez de hacerlo con negro que queda como demasiado fuerte demasiado marcado es muy probable que lo haga con azul clarito vais a ver que las líneas las cuerdas de la guitarra las he pintado en azul claro y me ha gustado mucho los detalles el negro queda como muy como muy fuerte y como veis los detalles de la guitarra realmente son en gris pero aunque lo hagamos con la punta fina del rotulador para mi gusto queda demasiado negro demasiado marcado le voy a hacer unos detalles no estoy copiando exactamente el dibujo me estoy guiando un poco tiene una calavera en el medio y sobre todo muchos arabescos y los vamos a ir pues para darle un poquito más de colorido le vamos a poner un poquito de color azul un poquito de color rosa si tenéis esos rotuladores son tan finas las líneas que podríamos intentar hacerlas con pincel pero quiero hacerme con algún pincel el último pincel que me he comprado que es el os comentaba el otro día del número 0 a partir de ahí hay 0, 0, 0, 0, 0 y van en más fino voy a coger el más fino que pueda encontrar y os voy a enseñar a ver cómo pinta a ver si este tipo de dibujitos nos quedarían mucho más delicados y mucho más bonitos con pincel me gusta enseñaros pues bueno pues a la vez que estoy yo ensayando y probando pues cada vez que veo un dibujo que me gusta lo guardo y luego lo imprimo para poder hacer las plantillas y hacer las galletas y todo bueno ahora tengo una caja de zapatos llena de sobrecitos y en los sobrecitos voy metiendo cada una de las de las plantillas que voy haciendo ya que como os comentaba la misma plantilla que hago también con el tono o sea en papel vegetal también las guardo porque como es un poquito rígido aguantan muy bien y me sirven luego para volver a repetir las galletas porque cada vez que luego subo alguna pues mis amigas me dicen uy pues yo también quiero el bebé jefazo pues quiero la de me pidieron por ejemplo la de la de budi para otra tarta y tal y así estoy pues de vez en cuando hago este tipo de galletas para las amigas y conocidas bueno por último vamos viendo los detalles que tiene la galleta unos puntitos en marrón debajo de los de los ojos un poquito le vamos a recalcar el pelo está bastante oscuro como el que tiene Miguel pero tiene unas rayitas marcadselas también con el rotulador porque veréis que luego sí que destaca el problema que tengo también a veces es un poquito la iluminación es complicado que no me salgan brillos que no me salgan y que se vean perfectamente definidos todos los detalles así que marcadlos os dejo todo el paso a paso precisamente para que no se os pierda ningún ningún detalle yo os voy diciendo lo que me gusta y lo que no y modificando para que lo hagamos más chulo y os salga todavía mucho más bonito a vosotros si os ha gustado dejadme un like suscribiros un besote gordote y hasta el próximo vídeo